Yo la verdad es que no me canso de escucharlo hablar y todo lo que transmite es siempre aprendizaje para mí. Pero primero te agradezco mucho, querido Edi. No, al contrario, saben que los amo. Lo que expresas por nosotros, por mi familia, por mis hijos, es recíproco sobradamente. Aquí están. Y tú con nosotros también en cada momento. Y además me da mucho gusto que la primera entrevista que damos ya, mi esposo como jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues sea contigo. Y además en un medio que también siempre estuvo presente en la carrera de mi esposo y que apoyó muchísimo. Les agradezco de todo corazón. Muchas gracias. La verdad es que sobran las palabras para decirles todo lo que los quiero porque las acciones valen más que las palabras. Y eso también, hablando de política, vale mucho más. Siempre digo, de hecho, hubo algo curioso porque puse yo que el discurso se diluye cuando la acción lo supera. Y yo lo que creo es que la gente que logra con acciones realmente superar el discurso es la gente que más tiene cercana a las personas. Y lo veo con el presidente. El presidente platicó su proyecto de nación y en muchas de las cosas, sin saber las vicisitudes que se iban a presentar, porque pues no eres adivino. O sea, cuando él entró jamás imaginó una pandemia. Yo creo que ninguno de nosotros y luego la guerra y luego la crisis inflacionaria y luego la... Y a pesar de eso. Y a pesar, por eso digo que la acción superó al discurso. Impresionante. Porque cuando estaba el discurso previo a la campaña, no podías incluir este tipo de vicisitudes. Entonces lo superó. Fíjate que en enero del 2020, poquito antes de que estallara la pandemia, Enrique Quintana, que no es obradorista, que es muy crítico de la 4T, que es editorialista en el financiero, escribe diario ahí, escribe un artículo donde dice, esto es lo que debería estar presumiendo la 4T. Y entonces empieza a describir cómo aumentó el ingreso de los más pobres a lo largo del 2019. Dice, aumentó el ingreso de la quinta parte más pobre. Justo el contradiscurso de lo que siempre se ha manejado y que ahora el Cone va a la salud. Pero fíjate desde cuándo lo dijo. Y en efecto, porque... Y la crítica era buena, porque la 4T andaba hablando de otras cosas. Y él les dijo, hablen de esto. Aumentó el salario, aumentaron los programas sociales y las remesas. Esos tres factores han hecho que brinque un dato que a mí me llamó la atención. Dice Enrique Quintana, crecieron las ventas minoristas y mayoristas. ¿Cómo crecieron? Sobre todo las minoristas. Y empieza a rastrear, dice, creció el salario, los programas sociales y las remesas. Tres factores de crecimiento del ingreso. Pero bueno, tienes razón, Daniela. Gracias por tu cariño. Gracias a Sin Censura. Y acá nos acompañan hoy Erandi y Santi, dos de nuestros hijos. Entre Daniela y yo tenemos seis. Es que somos una familia, pues, ahora muy vanguardista. La verdad es que a la altura de lo que demanda la sociedad también. Porque Martí tiene sus hijos de antes de mí. Yo tengo mi hijo de antes de Martí y tenemos hijos ya juntos. Como son las familias de hoy en día y que es algo que también es muy actual. De hoy en día. Así son las familias. Y que lo que más me gusta de todo es la integración. Porque digo, yo que los conozco, vamos a decir, tras cámaras. Y los veo como una familia tan bonita donde hablan de todo, donde se platica de todo. Donde yo veo mucho amor. Señor, siempre quiero decirles, y es algo que me fascina, siempre que nos vemos, los veo abrazando a sus hijos. Pero abrazando, no en el sentido figurado, no. En el sentido de la acción. Abrazando, dando cariño. Y yo creo que eso es algo maravilloso. Porque si tú eres un... Yo ya...